Así vienen los espárragos más tiernos ¡Practicaremos al medievo con tu culo! Para siempre Para siempre jamás ¡Sopla pollas! ¡Qué genio! Copas, música Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía Nos parecemos Somos seres de ciencia ficción No nos conocemos Pero hacemos juntos el amor No discutimos Porque no cambiamos de impresión Tomarse a la tele Es nuestro mensaje No hay más que coger el mando No quiero salir Tengo el mundo aquí dentro No quiero salir Me quedo en Me hizo fan Me hizo fan Me hizo fan Nos mantenemos Como imágenes de colección No nos impresionan No nos impresionan Las noticias dentro del salón Preguntaremos Preguntaremos Por la idea que hacen los demás Nos engañarán Como pasa siempre No hay más que coger el mando No hay más que coger el mando Pensar Pensar Que no hay que pensar Si no hay ganas de pensar Cambiar Si no acaba No hay más que coger el mando No hay más que coger el mando No hay más que coger el mando No quiero salir Tengo el mundo aquí dentro No quiero salir, me quedo en el mensofán Mensofán Mensofán